¿Qué te puedo decir? Que quieren hacerlo aparecer como algo pecaminoso, pero yo me hice con madre de ellos cuando estaba joven, cuando tendría unos 25 años, donde no sabía ni cuál iba a ser mi destino político ni el de ellos. Pero este es un tema que han querido hacer aparecer. Yo he mostrado en los hechos que siempre he sido de izquierda. Nunca me he afiliado al PRI, ni me afiliaré. Es nuestro enemigo histórico. Siempre voy a estar en el PRD, siempre voy a estar en la izquierda. Yo participé en el magisterio, en la sección 38. Fui dos veces secretaria general. Su cercanía con la gente, a todos los partidos políticos. Por eso hay que retomar este desafío, que es el ciudadanizar el frente, pero sobre todo que al momento de registrar el convenio coalición, tengan incorporada a la ciudadanía. Y sobre todo, más importante es que los puntos de vista de la ciudadanía estén incorporados en el programa de gobierno y en la agenda legislativa. Voy a ser una mujer más que lideresa, no me gusta la palabra lideresa, voy a ser una mujer que así como le hago con mis hijos, siempre pregunto y acuerdo con ellos en las cosas que debemos de hacer juntos. No doy lineazo como madre. Por eso la paridad ciudadana que propuse ante el Comité Ejecutivo Nacional, estoy impulsando para que al menos el 50% de las candidaturas recaigan en personas sin filiación partidista. En aquel entonces, en nuestro movimiento, yo estuve a punto de morir tres veces. Elba Ester nos mandó a matar. Lograron matar a varios compañeros. ¡Adiós! Gracias por ver el video